Hola muy buenos amigos de YouTube, aquí el Come Maníaco Y... en la cima del mundo, nadie olvidará Electro Luz en la noche o Light the Night muestra a Electro en busca de una gran hazaña Para demostrar al mundo que no es hundo nadie Mientras que Peter debe pasar una situación similar ¿Y quién es Charles Buchanan? Regresamos a repasar las historias más destacables de cada villano Y el caso de Electro es similar al de Misterio, solo que él no ha tenido tanta suerte Mientras que lo más destacable de The Quentin es el espectáculo Con Max se suele tomar el camino del poder Elevar cada vez más su nivel de peligro para presentar una amenaza prominente No por nada su debut enfatiza la derrota de Spider-Man Detalle que se queda estampado muchas veces con él Solo que esto conlleva que la mayor parte del tiempo se caracterice como un maleante común, un ladrón, un villano en busca de venganza, alguien sin control de sus poderes o un mero esbirro de un equipo Es por esto mismo que hay muy pocas historias destacables de él siendo protagonista Ya que como secundario sí se podrían desprender más Ante este escenario de Mateis, recurrente en este repaso de villanos, aprovecha para darle un trasfondo a Dylan Y tocar un tema con el que también aprovecha para ser un símil a Peter y a un nuevo personaje para enfatizar esto El hecho de ser un menospreciado Las primeras páginas son una total declaración de intenciones Denotando como Max está en la cima del mundo tras ofrecer uno de sus mejores espectáculos Solo para caer estrepitosamente Junto con esto se indaga más en su pasado Lejos de la capa de frialdad y egoísmo que siempre se le vio Justificando parte de la actitud que denotaba a lo largo de las historias anteriores El actor de Electro en esta historia se aleja de lo convencional Ya que no quiere hacer un daño como tal Quiere demostrar a todos que existe Con una acción monumental Desea probarse a sí mismo que no es lo que crecer En esa misma estela arruinan los otros dos protagonistas Debido a que Mary Jane se fue de la ciudad Y que Sarah, hija de un viejo amigo de Jonah, ha llegado Peter empieza a ser achacado por varios lados Y sentirse de nuevo como cuando era joven Invisible Ninguneado Algo que no dejará que se mantenga por mucho tiempo Mientras que en otra esquina está Charlie Personaje exclusivo de esta historia Quien nunca resaltó en la vida de crimen que lleva De hecho en un tono gracioso Spider-Man siempre olvida su rostro Aun cuando lo aborda dos veces en el mismo día Regresando con Max La hazaña que pretende hacer Da a entender que nos encontramos ante una trama simple Lo cual es cierto Pero lo que destaca aquí Es la introspección que se le da continuamente al personaje DeLon siempre fue marginado Nunca tomado en cuenta Por lo que cuando ganó poder Creyó estar en la cima Pero Spider-Man estaba allí para regresarlo A su punto de partida Esto lleva a que no se crea listo para la gran hazaña Por haber estado toda una vida educado En no arriesgarse Pero aún así lo supera Se arriesga al máximo E incluso renuncia al orgullo Y pide ayuda cuando es necesario Y ni siquiera se aleja del típico electro malvado Que quiere acabar con Spider-Man Que también está presente Más bien aquí Es otro enfoque del villano Cuando no está buscando el actor usual Peter arregla su situación de una forma peculiar Hartándose del viejo Jonah Quien recibe una cucharada de su propia medicina Momento que sí se llega a sentir algo fuera de lugar Aun cuando reconoce que se excedió Esta decisión más que todo se da para marcar un paralelismo Al como Jonah le está haciendo sentir A quien de hecho se le puede considerar el cuarto actor Tomando en cuenta que su actuar Es para pretender ser alguien más grande Ahora la problemática viene con Charlie Y es que el mensaje ya se entendía con la presencia de Peter y Max Por lo que el tercero termina sobrando De hecho sirve más como un aspecto cómico Podríamos decir que se aprovecha para hacer el comentario De como solo ha sido un enmascarado Te hacen caso Algo que se puede enfatizar más en Max Tomando en cuenta que tomó el alter ego de Electro Para ser reconocido Aunque para ser justos Sí explora otro asunto Y el gag para bien o para mal divierte Considerando que esta pudo haber sido una historia más dramática En sí con él se explora como el continuismo En algo que no se le da No lo va a llevar a ningún lado Y como al final arriesgándose a hacer algo diferente Puede hacer que sea reconocido para bien A medias tintas diría yo Pero al menos no es algo que entorpezca completamente la historia En los tres hay un realce en que la percepción negativa de los demás Les ha afectado Han vivido mucho tiempo en ello Salir de allí muchas veces es cuestión de arriesgarse Y de encontrar el apoyo necesario para dar el primer paso El punto en el que más flaca esta historia es en el arte Los trazos son toscos En ciertos momentos incompletos Y en general poco agradable Aunque en los momentos precisos logra cumplir Max en la silla eléctrica Cuando es impactado por los rayos O el momento donde absorbe la energía de la ciudad Son momentos bien hechos Pero en general queda de ver Like the Night presenta una faceta en un villano Cuya caracterización pecaba de común y tradicional Que sobresalía por la amenaza que presentaba Le dan un verdadero objetivo en esta historia Para superarse a sí mismo Sin olvidar del todo su posición Al mismo tiempo Aborda el tema de la invisibilidad de muchos Producto de una vida en la que constantemente fueron menospreciados Pero solo es cuestión de un poco de apoyo Para realzar lo mejor en cada uno Tiene algunos elementos que arrastra Y que impiden que esta sea una genuina historia destacable Pero con una introspectiva de Electro Esta es más que ideal Y en lo personal No considero esta historia tan fuerte Como las que hemos visto hasta el momento Creo que el arte le juega en contra más de lo que quisiera Y me hubiera gustado que enfatice un poco más en Electro Pero como tal Si la considero la mejor Si es que no se le voy dando alguna otra Ok, ahora que opinan ustedes ¿Qué les pareció este cómic? Y si están en contra de uno de mis puntos Son bienvenidos a Contrargumentarme Ahora, si les gusta el contenido También pueden ver la página en Facebook del canal O entrar al Discord Con links en la descripción Recuerden que también pueden apoyar como miembros del canal Con lo cual me ayudaría muchísimo Bueno, eso fue todo Gracias por este video Y sin más que decir Me despido ¡Gracias! ¡Gracias!